Si es una realidad, que es mucho dinero lo que pagan los usuarios, porque imagínate que le quitan el 25% del servicio a cada conductor. Y eso no sale del bolsillo del conductor, del taxista, del operador de esta unidad, de la empresa denominada Uber. Esto lo paga el usuario en el servicio que le realizan cuando lo solicita. Y si hablamos de un servicio de 100 pesos, pues 25 pesos se lleva esta transnacional. Aquí los únicos ganones son los empresarios de esta transnacional y los afectados son los usuarios poblanos. Gracias por ver el video.